¿Qué es la Universidad Central de Ciencias Económicas y Administrativas? Para nosotros es realmente muy relevante, muy impactante poder iniciar el primer curso de formación B-Learning de una central, de la gran central sindical chilena y que de alguna manera uno siente que empieza a abrir un camino, ¿verdad? Y que si de verdad logramos apropiarnos de esta nueva tecnología, podemos multiplicar por mil y podemos potenciar el trabajo sindical en términos inimaginables. Les hablaba un poco de miedo y un poco nerviosa porque armar este curso no ha sido fácil. Como decía Roberto, todos los temas que vamos a tocar, todos ustedes son dirigentes y dirigentes nacionales ya o de sindicales. Todos los temas son relativamente conocidos. Pero es distinto a otros cursos de formación, a los tradicionales que llevamos en las últimas décadas, que es o aprender las normas o ver un tema en particular. Aquí era armar temáticas de gran importancia de gran importancia política, sindical. Si lo logramos, no sé. Y cómo hacerlo mejor, como decía Roberto, va a depender mucho de esta experiencia piloto, en que tanto lo que vamos a conformar el equipo tutorial, la parte académica, cómo ustedes vamos a ir viendo sobre la marcha. Si la forma en que lo hemos pensado, si la metodología, que se la voy a explicar en un par de minutos, es la adecuada, o sea, aquí haciéndole modificaciones. Lo que queremos es que este primer ciclo de este programa, del Sistema Nacional de Formación de la CUT, sea realmente un aprendizaje muy potente para todos nosotros. Todo dirigente en sí y toda dirigente o dirigente, como se dice ahora, es en sí un formador, con su acción misma, ¿cierto? Está formando a sus nuevos compañeros que conforman las directivas y a las bases sindicales. Pero una primera dimensión, nos gusta o no, es darle algún sustento metodológico, competencias y habilidades, instrumentos metodológicos, para que ustedes puedan reproducir de las distintas formas que vamos a ir desarrollando en el curso, este mismo aprendizaje multiplicándolo con sus compañeros dirigentes. Y un segundo gran tema es el potencial de ustedes como dirigentes. Que realmente hoy día, sentados aquí, piensen en, bueno, un curso interesante, vamos a discutir, vamos a discutir, vamos a discutir de política, de políticas sindicales, no es ni un tema que sea así amorfo, que sea solo lo que dice tal o para ley, todo está direccionado a potenciar al sindicalismo. Y desde ese punto de vista, junto con entregar metodologías de formación, con desarrollar el curso, ¿cierto? La idea es que ustedes, al término del mismo, sientan, ustedes, más allá de cómo nosotros evaluemos, sientan que realmente no solo el curso valió la pena, ustedes crecieron en la cantidad instrumental que dispone para poder ser mejores dirigentes, más potentes, ¿cierto? Con mucho más eficacia en su acción. Aquí no vamos a entender el diálogo social solo como buena voluntad de conversar. Aquí vamos a entender que el diálogo social es parte de un proyecto democrático. Vamos a entender que estos proyectos no se arman solos, se arman con fuerza social y con organización social. Aquí vamos a entender también que si no hay libertad sindical, no hay diálogo social, que si no hay organizaciones sindicales constituidas, fuertes, es muy difícil que el diálogo se oriente hacia los intereses de los trabajadores. Finalmente estamos en un mundo de la política, convivir en sociedad es política y en política las correlaciones de fuerza son muy significativas. La idea es que saquemos un primer pasito con un nuevo instrumento para ustedes para que esta correlación de fuerza realmente en Chile logre tener un cambio significativo.